¿Por qué no me has dicho que no me querías más? Que todo se había acabado en tu corazón de hielo ¿Cuánto estuve esperando una respuesta de tu maldita boca? Aliento de humanidad entre los labios que consumaron mi alma Camino por la calle y soy solo muerto en esta ciudad Un alma perdida atrás de una piel del mismo color de la miel Me quitaste las fuerzas, estoy cansado y quiero dormir Entonces cierro los ojos y abandono mi sentido No se necesite a ti cerati no Música 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 Música